Un saludo grande a los 611 conectados. Gracias, sinceramente. Viernes 1.25. Yo sé que están liquidando, que están chupando, que están metiéndole con flow. Algunos en casa, otros en pantalla grande, otros en algún bar. Así que les mando un fuerte abrazo. Sinceramente, yo insisto, a nosotros nos invitaron acá y conocimos una comunidad increíble. Son una comunidad de puta madre. Perdón, gordo. Y gordo con cariño. A mí son huevajes gordofóbicos. Pero no, no le hago huevadas, señor. No soy gordofóbico, no soy ningún fóbico, ningún transfóbico, ni gordofóbico, ni nada fóbico, ni nada fóbico. No, señor, yo no lo escribino por ser gordo, si no, estaría sentado acá a mi costado. No le doy estupideces. A mí me levantaron de mi cama. Ah, pero de alguna manera yo soy generoso y permito que usted esté sentado. Si yo fuera gordofóbico, usted estaría de la puerta para otro lado. O no podría verlo. Porque me daría fobia verlo. Entiendo, no me entiende. Y yo lo respeto y lo valoro. Abusa de mi cama. No, no abuso de usted. Simplemente... Me golpea, me levanta mi polo. Ya, señor, cállese la voz. Apaga el micrófono, ya. Ya, pero explíqueme. Usted solamente está sentado acá, en esta mesa. Ah, me callo, me callo. Sí, en silencio. Usted solamente está sentado en esta mesa porque Olimpo, que es el auspiciador principal y único auspiciador de EIG, exige que hayan dos en mesa. Si no, no estarías. Ya no. Así que solo respira y mira bonito. Nada más. Solo respira. Ya está. Solo respira. Ni gordo ni santo. La gente, ¿escuchas? Escúchame, no pare. La gente quiere que traiga la U-Tronic. Ya te escucho, te escucho. Bueno, se viene... A ver, no sé de qué hablar. No tengo ni idea de qué hablar. La verdad que hoy ha sido un día larguísimo. Juego la U, ganó la U. En un partido que fue hasta el 60. Ahí se acabó. En fin, no hay mucho más. No sé. Ahora estoy medio... No sé, estoy medio confundido. Estoy... O sea, aquí que si me ayudas un poco con voz en off porque quiero ordenarme un poco. Yo, la verdad, estoy confundido. Y Gonzalo después se molesta. Se re molesta. Y hace un show interno porque dice que yo hablo acá en cámara y tal. Y en verdad no tengo nada que decir. Y a ustedes saquen sus conclusiones. Simplemente que a veces siento que los que fuimos invitados y que nos tratan como invitados de alguna manera hemos sido más responsables y amorosos con la comunidad. Porque para mí la comunidad sí es importante. O sea, y no es contra Gonzalo porque yo puedo entender en verdad por lo que está atravesando. Yo creo que Gonzalo en este momento hay que entenderlo, hay que amarlo, hay que quererlo, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que ayudarlo y asistirlo también. Yo lo que entiendo porque no puedo conversar con él de alguna manera es que de momento entiendo que no vuelve a exitosa y eso lo tiene bajoneado. tampoco estuvo con Peter en la tarde y ya saben que cuando él no va donde Peter tampoco viene acá. Tres días. En realidad yo creo que él no lo está pasando bien, me parece que está pasando ahora súper mal, así que bueno, le damos el respaldo, le aprecio, el cariño. No sé. En verdad, ya conversaremos con él, nos contará en qué está, qué le pasa, qué tiene. Es un poco difícil comunicarse con Gonzalo a veces, a veces contesta, a veces contesta los dos días, a veces sí es pronto, así que bueno, le deseo lo mejor, de verdad, que esté bien, que esté tranquilo, que no hay que bajonearse ni mucho menos por cosas que son pasajeras, no, todo pasa. Algo que aprendí en estos últimos dos años de mi vida es que todo pasa, literal, todo pasa. Tranquilos, ustedes también que están afligidos, que tienen un problema, todo pasa, de verdad muchachos, créanme, todo pasa, literal, no hagan nada, simplemente cuando tengan un problema grande no hagan nada, en serio, ni se preocupen, ni se tienen ansiedad, nada, créanme, estos dos años para mí han sido putas de parir, la verdad que me he arrastrado por los suelos, este, he caminado como un gusano, he arañado paredes, he pasado mal, los últimos cuatro años han sido hiper difíciles, pero al final, créanme que acá estoy de pie, parado, luchando y todo pasa, todo pasa, en serio, literal, todo pasa, no hagan nada, nunca, así que ese es el consejo que pueda dar a Gonzalo, que se quede tranquilo, que todo pasa y creo, siento, entiendo, que él debería sanarse, si en todo caso está, sanarse emocionalmente, que se entienda, con Peter y con nosotros, yo creo que en esas dos mesas él es feliz y ahí es en donde tiene que sanarse, ya está, listo, tranquilo, y lo otro, ya venderá, ya volverá, no, no quiero hablar mucho más tampoco, no quiero hablar mucho más del tema, porque después se resiente, porque después le cuentan mal, porque después le comen la cabeza, porque lo manipulan y se le agarra conmigo y en verdad, él sabe que yo lo quiero mucho, que lo aprecio mucho y que, en fin, ya está, ya está, acá dice, bueno, en fin, no voy a hablar de Castor, ya está, ya está, creo que, ya está suficiente, espero que lo que le cuenten, se lo cuenten bien, que no vean que he hecho un editorial, ya está, se acabó, listo, no hay nada que decir, no, igual nos vamos a reunir todos y vamos a ver cuál va a ser el futuro del programa para poder hablarlo bien, si hay un tema, ¿sabes? que es muy jodido, la verdad, o sea, no sé cómo explicarlo ya, mira, porque sí es verdad que somos invitados, pero yo soy hiper competitivo, o sea, yo soy súper competitivo, cuando yo salgo al aire en el espacio que tengo en ATV, yo no salgo a ser uno más, salgo a jugármela con todo, con todo lo que tengo para competir, con las herramientas que tengo y a ti te consta Kike, a ti te consta, porque tú ves los números minuto a minuto, que hay días que gano, hay días que me ganan, hay días que gano muy bien, hay días que me ganan muy bien, pero compito, así es, y compito contra una maquinaria, contra el canal más visto a nivel nacional, contra un show que tiene, ¿cuántos reporteros tiene el show del 4? 1, 2, 3, 4, 5, 5 reporteros, o sea, tiene 5 equipos, 5 equipos, eso significa, reportero, editor y camarógrafo, eso significa que tiene, un reportero, un camarógrafo, un editor, por 5, o sea, ahí hay 15 personas, 15 personas, poco menos, porque los editores se reparten las notas, entonces, 10 debe haber, 10, y móviles también, ¿no? Autos. Tienen 3 creo, 3, 4, asignados, ya, nosotros no tenemos reportero, no tenemos cámara asignada, y no tenemos auto asignado, nosotros somos 3, el productor general, el editor general, y yo, y hacemos un espacio que compita, se puede hacer, con poco se puede hacer, y alguna vez estuve molesto, o más que molesto, no era molesto, era como medio decepcionado, porque, porque sinceramente, siento que, que se construyó una comunidad increíble, para mí la comunidad sí es importante. No, y gracias a la comunidad, porque se ha conectado más de mil personas, en menos de 5 minutos, o sea, la comunidad es fiel, y gracias, gracias a la gente. Para mí la comunidad sí es importante, o sea, no es porque quiera caer bien, porque mañana yo me voy, y la comunidad va a seguir siendo la comunidad de IG, así es. Le he agradecido, porque la comunidad de IG, es un espacio nuevo para mí, que me ha abierto las puertas, que me quiere, creo, y que nos hace como parte de ellos, entonces, para mí la comunidad sí es importante, que hiciera que haya más comunidad, como cuando estaba Eric, en pie, y el proyecto que él manejaba estaba de puta madre, o sea, ya habíamos hecho la liga, así es, habían habituales meet and greets en restaurantes, así es, premios, con superchats, pichangas, la verdad que estaba caminando increíble, la verdad, y bueno, lamentablemente eso se ha frenado, el tema de Eric es un tema, yo no sé, si la gente sabe, qué tiene, no, mejor, mejor ni comentarlo, pero, sí, sé que lo quieren, porque muchos preguntan, ¿no? ¿ya fiscal? ¿no? El fiscal todavía no, todavía no, pero, quieren que esté, hagan oración por él, pidan por él, por su salud, por su familia, la verdad, la oración es escuchada, y si somos una comunidad, hagamos una comunidad también de oración, oración es importante, él necesita de su oración, este, y pronto, creo pronto, espero, este, en poco pueda estar ya con nosotros nuevamente, a lo mejor en este horario, es muy tarde para él, a lo mejor más temprano, a lo mejor también eso marca el regreso en otro horario, no lo sé, yo no tengo idea qué va a pasar con EIG, ¿no? O sea, no tengo idea qué va a pasar con EIG, la verdad que no tengo idea, como Kenji, como Kenji, ¿te acuerdas cuando Kenji se puso la buta percha, en el congreso de la que es una buena, ¿te acuerdas que se puso una buta percha? claro, ¿te acuerdas? Muy buena esa vaina, bueno, ya está, ya para romper un poco el hielo, ¿no? porque, ya, no te dejan hablar, no, estábamos haciendo como una previa, ¿no? o sea, sin, primera vez creo que sin maleteo, y con preocupación, claro, ¿no? y bueno, y también pedir disculpas, ¿no? a la gente, o sea, a los que se conectan, a los que se mantienen firmes, a los que están fieles, a los que ven que se conectó la página, y están, ¿a ellos? yo no le he robado, ¿qué dice? joder, está huevo, no tengo celular, no han robado, ah, le han robado el celular, el ñaño está, está salado, está recontra salado, ¿te has pasado huevo? por el susto, después de que le han robado, le han robado, le han robado su celular, el ñaño, sí, bueno, ya, este, nada, 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 ya está, listo, y agradecer a la gente, dale tú, ya yo no sé qué decir, porque tú eres productor, así que tú el guion lo conoces mejor que yo, gracias a la gente, hay super chats, mira, increíblemente, hasta ahora, le damos los super chats, a ver, no sé, hagamos lo que quieran hacer, yo estoy sentado aquí, por ustedes, para que ustedes nos digan qué hacemos, quieren que leamos los chat misios, yo no tengo filtro, los leo todos, en donde me hacen mierda, también los leo, este, super chats, manden todos los que puedan, entonces hagamos un programa de super chats, hagan preguntas ahí, y si quieren brutalidad, yo, la verdad que, cuando a veces estoy molesto, es donde soy más bruto todavía, porque tengo tanta verdad, bronca, entonces eso, no me filtro. Ya comenzamos ahora si el programa, este programa llega gracias a Olimpo.bet, cámbiate a Olimpo.bet, y empieza a ganar como los dioses, ya viene Erick, ya viene pronto Erick a acompañarnos, a salvar el barco, ya viene, más pronto de lo que creen, así que atentos. Bueno, yo estuve con él, el fin de semana, y algunos lo saben, el miércoles, nos conectamos en un Zoom, en Radio María, con el padre Augusto Meloni, y también estuvo Erick, hablando de la comunicación y la fe, en un programa para católicos, y yo lo avisé por interno, a lo mejor hubiese sido paja avisarse a la comunidad. La comunidad lo compartió, ellos lo vieron. Ah, no te creo. Sí, sí, la comunidad me mandó el link, capturas y todo, sí, 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 sin que yo les haya avisado, ya te vieron y lo compartí. Está muy bien. está muy bien. Sí, me mandó un audio, terminó el video y me mandó un audio. Está muy bien. Y me dijo, quiero salir, quiero salir. Está muy bien, está muy lúcido, está con muchas ganas, está con fuerza, está de puta madre, ha ganado 6 kilos, 7 kilos de peso, está muy bien, la verdad. Y es un tipazo, la verdad, es un buen hombre, es un hombre bueno, y como le dijo el padre Augusto, aunque algunos no crean eso, es un hombre que ha vuelto a nacer, es una criatura nueva y quién sabe, a lo mejor vamos a ser dos hermanitos. Ok, vamos. 1.400, gracias a los 1.400 que se han conectado a esta hora, increíblemente hay 1.400, ñaño, estás jalando a la gente, va bien, tu carisma, tu carisma. No, no te voy a agredir, te prometo que no, 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 no jodas, ¿te ha molestado eso en serio? ¿Qué te ha levantado el polo? ¿En qué te afecta? Listo, a ver, ya vamos Jique, ya está, listo, ya está, arrancamos con la previa, muy bien, a ver, ustedes mandan, a ver, el tío Charlie, ese era bravísimo, ¿te acuerdas del tío Charlie? Que lo encontraron quemando una cuchara con la Angie Gibaja, pues. Ah, el tío Charlie. El tío Charlie, mira ese. Y ahora lo encontraron de nuevo, creo, el tío Charlie con la Angie Gibaja. quemaba cucharas, tenía una suerte, un fanatismo por quemar cucharas. Así es, a ver, toda acción tiene una reacción, y se lo merece ese señor por las cosas que habla, eres grande Paco, ese productor incompetente. Así es. Se ríe como si nada pasa, pero yo creo que también es una manera de que, a ver, mucha gente lo ataca Quique, pero Quique también en verdad, fuera de jodas, es un miembro activo de esta comunidad. Y él ha creado esta página. Pasivo, pasivo, pasivo. pero creo que él también se ríe un poco porque, que es complejo pues, en verdad. No, lo que nos ha pasado a nosotros es un tema difícil. No, de afuera la gente piensa que es fácil hacer esto. Sí. O sea, piensan que prendes la cámara, abres YouTube y mandas señal. Igual. Y dicen que es eso. Igual, pero no solamente eso, ¿no? Pasa que también lo que nos ha pasado a nosotros es, es complejo, ¿no? O sea, de pronto, la vida se encargó que por un tiempo no esté la cabeza de este proyecto. Así es. Porque este proyecto se llama Erick y Gonzalo, pero la cabeza es Erick, O sea, Erick era el más comprometido, digamos, con el proyecto en crecimiento y como industria. Claro. Como familia, ¿no? Como comunidad. Pero bueno, en fin. Ya. Este, vamos. Vamos. ¿Hay más? Manden sus superchados, que sea de un sol para leerlos. Y, a ver. Hay otra y está. Oscar García García. Mira, yo estuve con Erick, yo voy a contar, a veces yo peco de eso, y eso tiene razón Gonzalo, ¿ya? Yo tengo poco filtro. Así es. Yo cuento todo. Así es. Porque soy transparente, ¿ya? Pero hay cosas que, en fin, no se deben contar, no se deben decir, porque si no tengo la autorización de la otra persona, si la otra persona no ha tenido la, el, si el protagonista no se sentó a explicar, entonces no me corresponde a mí. Entonces, a quien le corresponde, en su momento, contarnos por la prueba que está pasando, es a Erick. Erick seguramente encontrará el momento en donde prenderá su cámara, iremos en vivo, y él seguramente les va a dar su testimonio. Solo les puedo decir, que estuve con Erick Osores el sábado, fuimos a tomar lonche con el padre Augusto Meloni, que como le dijo Erick en la transmisión anterior, en Radio María, es un pescador de almas, porque sinceramente el padre Augusto es un pescador de almas, es una máquina, y está de puta madre. La verdad que está bien. Está lúcido, está presente, está... Ya regreso. Con energía. Más coca, por favor. Cola. O sea, está bien. Y yo espero que esté pronto, depende de él, depende de su físico, de su motivación, así que estamos ansiosos de su vuelta. A ver, sigue, vamos, Thais. Leamos, leamos, manden superchats para poder construir juntos, hagamos esto juntos, ¿les parece? Ya estamos en casi dos mil. Puta, qué fuerte, qué comunidad tan fuerte somos. Casi dos mil. 1.7. Vayan a dormir, ya. Pacu, ¿qué fue? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué les pasó? A ver, tú me dices hasta dónde llego, Quique, ¿ya? Y yo cuento hasta donde tú me digas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, no cuentes. A ver, la anterior. No, que regresen el video y que reproduzcan lo que pasó, ya lo dijiste hace rato. Que, caen al ñaño, dice, habla mucho. Ya lo expliqué, ¿no? Sí, ya lo expliqué. ¿Qué tiene el ñaño? O sea, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que inicialmente no iba a haber programa, pero tenemos un convenio, un contrato con un auspiciador que es serio. Ponle tilde. Ponle tilde. Y ya pues, entonces acá estamos. Osores es el que puede hacer, capacitar al castor y darle un paco toda la vida. Yo creo que Gonzalo está en su proceso y hay que tenerle paciencia y amor. Y acá estamos para sacarlos todo adelante con o sin Gonzalo. Gonzalo es la cabeza, es el alma de esto, ¿no? O sea, nos conectamos por él. Sinceramente, estar a su costado es un lujo, ¿no? Es un caerriza, o sea, es un crack. Y creo que él tiene mucha gente que lo quiere y por eso estamos acá. Así que él está en su proceso. Yo creo que está atravesando un momento difícil y seguramente saldrá de esto. O sea, en cuanto a motivación, digo, ¿no? Porque, no sé mucho. Yo lo he escrito y no he tenido mucha respuesta. No, todavía tampoco. Entonces, no sabemos nada. No puedo circular, Ajá, así es. Pero lo que quiero creer es que la está pasando difícil, Sí, es complicado también. Me parece que la forma en que lo han sacado de exitosa es una forma, sinceramente, cagona, ¿no? Y en realidad tampoco sabemos, o sea, no tenemos la versión oficial. Lo que lo han sacado es que está suspendido, a eso me refiero. Ah, O sea, lo han sacado del aire. Claro, lo han sacado del aire. O sea, hace casi un mes no sale. Eso es complicado también. Y ahí eso a cualquiera le afecta. A mí me ha pasado igual. A mí a una vez, por estupideces que he dicho en pantalla, me han sancionado y me han sacado del aire y créanme que es fatal. No hay nada peor. ¿Qué sientes cuando te sacan del aire? Mal. A ti te sacaron una semana. Mal. Me sacaron una semana. Dos veces una semana. ¿Y cómo estabas? Y con justicia, o sea, lo merecía. Y tuve que pedir perdón y tal, porque a veces también se nos va la olla y decimos cosas que no tenemos que decir en un espacio que no es nuestro. Una cosa es tu canal de YouTube y tu comunidad, que te aguanta todo, y otra cosa es un canal que tiene una línea editorial y que tú no eres dueño de esa línea. Se siente mal. Ponle tilde a la E. ¿Qué dije? Bueno, yo no quiero recordarlo, la verdad, ya está. ¿Qué dije? O sea, todos saben lo que dije, ¿no? Después del tiempo me dio la razón, hubo un estudio que dijo que, nada de lo que se hizo en pandemia para detener el avance del COVID sirvió, según la Universidad John Hopkins, da igual, pero lo que dije, en un momento equivocado, mal dicho. El tiempo te dio la razón. Me costó. El tiempo me dio la razón. El tiempo te dio la razón. El tiempo me dio la razón. Pero no fue el momento, no fue el lugar, no fue el, en fin, fue una burrada. Y se siente horrible. Se siente, primero, ansiedad, porque sientes que te quedas sin trabajo y te quedas sin un ingreso de dinero que es importante para poder vivir, comer, y pagar cuentas. Así es. Luego sientes vergüenza. Luego, no sé, te sientes raro, te sientes como apestado. Como que la gente te observa, ¿sí? ¿Te sientes observado? Sí, claro, sí. Es horrible esa vaina. Es horrible. Es horrible. No es fácil. Entonces, yo entiendo que no la va a estar pasando bien. Hasta hablar de los iluminates. Yo también le voy a echar del pueblo, señor. Está bien, le voy a. Pero acá dice... Yo no hablé de eso, la verdad, nunca entendió la gente. La gente es poco inteligente. Pero acá... No. Yo lo que dije en un momento puntual fue una crítica real a una imposición social. Acá hables, señor. Acá no te van a sostener. No, pero yo no quiero recordarlo porque es un tema que a la gente no le interesa. Ahora, si quieren que lo diga, lo digo. Durante la pandemia, es lo que yo creo, en paralelo hubo una plandemia y los estados mundiales se organizaron para dar disposiciones sociales, para dar restricciones sociales, para recortarte tu libertad. ¿O acaso no te obligaron a ponerte las vacunas? Sí. ¿Te obligaron o no? A mí no me dejaron entrar al trabajo si no me ponías vacunas, sí, es verdad. ¿En dónde quedó tu libertad? Tu libre albedrío por encima del Estado. Al final, todos pasamos por eso. Si no te pinchabas, no entrabas a un centro comercial, no ibas al cine, eres un apestado. Eso fue una imposición. Y eso fue algo lo que dije. Nada tiene que dar caros y limonatis. ¿Me entiendes? Una crítica, entiendo, fue un grito de libertad. Pero la gente no lo entiende. La gente era feliz así. La gente pensaba que Vizcarra te estaba cuidando. ¿Qué te puedo decir? La gente le cantó a Piverde a Vizcarra. Te encerró a una prisión domiciliaria y la gente le cantaba a Piverde y al señor Vizcarra. Es verdad. Al agarro, al agarro. Entonces, no jodan, pues. Simplemente dije la cosa que nadie quería decir. Me equivoqué. Fue en el lugar equivocado. Absolutamente. Nunca debió ocurrir en una pantalla que no es mía. Debió haber sido en mi canal de YouTube, no tenía, o en mi Instagram, qué sé yo. Pero ya vas a tener pronto tu canal de YouTube. Ya. ¿Qué más? Gracias. ¿Hay más superchats? Hay más superchats. Vamos. Vamos a leer a la gente mientras. Vamos, que la gente haga el show. Vamos, gente. Ustedes hagan el show, nosotros leemos y mandamos a la... Ya saben a dónde, a la M. Hola, Pacu. La solución es contratar a un cuarto miembro, Sandro, ya que el castor falta cuando quiere y tú, por motivos personales, faltas los miércoles. Yo estoy cansado, o sea, físicamente. Como todos. Estoy aniquilado. Trabajar a esta hora es muy difícil. Yo quisiera venir los miércoles. Sinceramente, a mí me encanta este proyecto. Me fascina. Cuando estamos los tres juntos, es oro puro. Cuando comenzaste a venir toda la semana, lunes, miércoles y viernes, fue por dos, tres semanas. Casi más de un mes fue en Verano. Más de un mes. Ya. Tú venías, venías, venías y el programa estaba para arriba. Ah, pa, subía, subía. No bajábamos de las cien mil vistas. Cien, 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 cien. Sí. Después dejaste de venir. Pero físicamente también la oso. Pero claro, físicamente te mata. O sea, quiero que entiendan algo y sé que van a entenderlo. Yo tengo como religión, o sea, como una ley, llevar a mis hijos al colegio a las mañanas. O sea, en las mañanas yo los llevo al colegio. Ahora he bajado, antes los llevaba cinco días, ahora los llevo tres. Tres o cuatro. Y para mí es el mejor momento del día con ellos. Porque vamos de la mano, caminando, y ahí construimos nuestros vínculos, nuestros lazos. Entonces, claro, yo cuando termino acá, ahorita son 1 y 47. Es probable que nos larguemos hasta las 2 y 30. Quizás, quién sabe, a lo mejor menos. Y llego a casa, me acuesto a las 3 y me levanto a las 7. Y después del colegio voy a la radio, estoy en ritmo romántica, hasta la 1. Entonces, es matadísimo. Es matado, sí. O sea, es matado. Ya no tengo pues 30 años ni 20, ¿no? Ya estoy ya por encima de los cuatro cheques y también créanme que se va sintiendo. En este momento, en este momento, en este momento, me revienta la cabeza. Estoy con un dolor de cabeza. ¿No tienes idea? Todos estamos. ¿Todo bien? Yo sé cómo estás. Estoy hecho mierda, de verdad. Tengo un dolor de cabeza, pero acá estoy cumpliendo con ustedes y ustedes conmigo. Ok, habrá que verlo. Tengo entendido que Sandro ya no va a seguir, ¿no? No sé, no le he visto. A mí me parece valioso, Sandro. Me encanta. Me encanta. Y yo creo que está para más, para mucho más que, o sea, yo creo que está para muchísimo más que ponerse boca a boca con un impresentable que nadie conoce de metro 40, en verdad. No le digas. Está sentado a tu costado. En verdad está para mucho más. Está para otro lugar. Pero bueno, en fin, es una opinión personal, ¿no? Tanto como mi tío Godos y como Lucho Trizano, que son gente de este negocio de años. Ya no digas más. Tú escoges tus batallas. Dick Clayton, vaya de mesa. Dale, Paquito, sigamos con el esfuerzo. Te aprecio mucho por lo que le brindas a la Comu. Eres un pilar importante. Dale, U, Papu. Dale, U, Papi. Toda la vida. Hoy ganó la U. Ah, tengo un videíto también ahí que he grabado. A ver, voy a enseñar. Vamos a terminar los superchats y mandamos el video. Pero todos son agradecimientos a Paco. No, 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 no. No soy ningún mártir. 40 segundos en televisión. Sí, no jodas. No soy ningún mártir ni ningún héroe. Estoy siendo responsable nada más con el contrato, con el auspiciador. El miércoles fue Eric. Claro, Eric se afajó el miércoles. Eric se afajó el miércoles. Solo. Hoy me toca a mí. Ya está. Qué tanta vaina. No soy mártir. O sea, no. Simplemente que cada uno tiene un estilo. Eric en ese espacio es mucho más, este... O sea, Eric tiene una personalidad que es explosivo, es temperamental, explota acá cuando lo pinchas. Claro. Tú lo vas pinchando, lo vas pinchando y él revienta y pa, pa, miércoles y suelta toda la sopa. Yo tengo otra personalidad. Yo exteriorizo lo que siento. Así es. Y habitualmente lo hago sin importarme lo que piense la otra persona de quien estoy exteriorizando. Pero ahora estoy siendo cuidadoso con Gonzalo. Sí, sí, sí. Porque fuera de jodas si lo quiero. Todo lo que veo. En realidad todos lo creen, ¿entiendes? Entonces no quiero que mañana él diga puta, eso, mala leche, una mierda. Pero eso sucede porque le cuentan de otro lado. Yo creo que le cuentan, él no ve. Él ve a veces, pero le cuenta, le comen la cabeza. Sí, sí, sí. Le comen la cabeza y después se da cuenta que no es así. Sí, ajá. Después se da cuenta. Después se arrepiente, pide perdón, pero le cuentan. Es verdad. Tiene mucha gente en verdad acostado que no le suma. Ya, ¿hay otro, este, Taís? Ya, vamos con otro. Tengo un buen video. Si ya sabías que no iba a venir el CEO, deberías hacer el plan B y hacer otro show y salvar el programa. Gracias Paco, el Ken. Taís, amor mío. Ahí está, Luis Villalobos que le manda regalitos a Taís. Le manda comida. Le manda comida. Le manda comida, regalos. Te mandó bombones. Bombones. Te mandó bombones. Sí, helados, él fue, los helados bombones que me los comí yo. Ah, esos helados. Sí, eran de él. ¿Me comió usted? Me los comí yo, claro, me los comí yo. ¿Ah? Claro. Yo como por ti. Y después te mandó un chifón, ¿era, no? Este, no, fue este, lo hemos saltado, podido saltar. Hoy. No, tallarín saltado. Le mandó comida. Hoy, hoy. Erick está viendo el programa, Erick Delgado. Erick Delgado está viendo el programa. Me acaba de escribir. ¿Qué dice? Me dice que quiere hablar por teléfono. O sea, no es su responsabilidad que no venir hoy día, no le tocaba. No le tocaba. No le tocaba. Ya lo dije, ya él se fajó el miércoles. Claro, le tocaba el miércoles y ahora ya tú. O sea, ya el miércoles vino solo y dio la cara solo. Ajá. Y ahora este, tú, pero quiere hablar, dice, ¿qué hago? Ya, dale. Lo llamamos. Llámalo. Lo llamamos. Ya somos dos mila. Ya, a ver. Ahí vamos con los superchados mientras cuadra el audio. Dale. Carlos Rivas. Gonzalo se le quiere, pero detiene el avance de la comunidad. Claro que se le quiere. No quiere invitados, no va y creo que nadie es indispensable. Diego Rivera. ¿No creen que es mejor decir lo que padece o tiene el fiscal y capaz alguien de la comunidad es experto o tiene conocidos del tema y lo pueden apoyar de mejor manera para su pronto retorno? A ver, Diego, te agradezco la preocupación, pero él está bien. Está bien guiado, bien asesorado y bien cuidado. Así que yo creo que si él no lo ha dicho es su testimonio, no es nuestro. Pero claro, hay tanta presión, tantas preguntas que decimos ya tranquilos, ya va a venir. Está bien. Está viento en popa. ¿Viento en popa? Está para adelante, está para adelante. Viento en popa es de Chespirito. Está para adelante. Está para el norte. Está para adelante. Pero es su historia, no es nuestra. Ya, espérate, vamos. Yo no sé, cuidado, yo no sé. Se murió. Escúchame. Si pasa algo, apagamos todo. Este es un... No contesto. No contesto. Va a cargar esta vaina para leerlo, pues. Cargador, pregunto a la Tai. Tai, ¿tú tienes iPhone? Cárgalo, mami. A ver. ¿Habría venido con esa falda la Tai? ¿Qué? Ñaño, tienes que bajar ahí unos 25 kilos. Esos botones están estrangulándose, Ñaño, qué abusivo. Ñaño, tienes que bajar unos 25 kilos. A ver, a ver. ¿Taisca? No, 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 Enzo Montoya. A ver, este, Superchats. Queremos la empanada de la Pecosa. ¿Tienes Superchats? La Pecosa cuando vuelve. La Pecosa tiene su jalea. Sí, la gente. He leído que la comunidad está pero on fire con la Pecosa. Ha trepado casi 2000 followers en Instagram. Y toda la semana no ha dejado de prepararse. está pero como loca. O ha subido historias con sus... y cuando a la Pecosa la paramos... Erick Delgado. No, Superman. Está asado, está asado. Es normal que esté asado. A ver, Superchats, queremos la empanada de la Pecosa. Bájale volumen a tu tele. Toda la semana no ha dejado de prepararse. vamos a estar como loca. estoy diciendo que... A ver, te está bajando volumen. Está con gente. No, no, es la tele. Nuestra voz se reproduce en su tele. Ya, dime. Ya. Ahí está, Paco. ¡Loco! ¿Qué fue, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué fue, hermano? Bien, hermano, acá estamos. Te veo cumpliendo, te veo poniéndote el equipo al hombro. Hoy me tocaba a mí, hermano. El miércoles fuiste tú, hoy me tocaba a mí. Me da gusto, me da gusto, me da gusto. Te veo, la gente igual no sigue a dos mil personas. Está bien, perfecto. La verdad que es una comunidad apeligrada. Yo creo que recuperamos la dinámica, recuperamos los campeonatos, los meet and greets, los sorteos y le damos continuidad y disciplina y contenido de calidad y yo creo que levantamos nuevamente. No, lo que pasa es que, mira, ya creo que, ya te viste, he estado viendo, he estado mirando, primero dejar claro que estuve con ustedes hace un rato y la verdad que me... Ya conté que fuimos a comer. Me fui porque no... Bueno, porque ya tengo algunos puntos que no estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que no... Lo cual ya no vamos a tratar en privado, me parece que no... Bueno, ya creo que te explayaste un poco y dijiste y hay que conversar, ¿no? Hay que conversar. Pero ojo, loco, espérame, pero con respeto, ¿no? Creo que esta vez tú estás testigo que yo he tratado de ser... O sea, de hecho la gente merece una explicación porque hemos salido al aire a la 1 y 30 casi y entonces he explicado cortito y no me he querido tampoco desarrollar más porque ya lo hice una vez y no quiero generar malestar en una persona, ¿no? Sí, claro, me parece bien porque yo sé que te haces... O sea, creo que a diferencia de la vez pasada, esta vez lo has hecho con respeto, desde el punto de vista... Desde el punto de vista lo cual, ojo, desde el punto de vista tuyo y también el punto de vista que yo tengo en parte en muchas cosas, ¿no? Y lo hemos conversado también en privado y lo hemos hablado. Me parece que lo del miércoles, por ejemplo, a mí, yo te lo comenté después hoy día en la noche y yo no me pareció, Porque yo estaba yendo a apoyar y terminé pues haciendo el programa solo. La gente hay veces no entiende, no entiende un poco en qué le quiere show y es válido, ¿no? Es válido porque ellos prenden su televisión para... O su, perdón, prenden su celular o lo que sea o nos sintonizan para... Nos ven en tele, ¿ah? Pero termina saliendo solo y no puedes interactuar. Tú sabes que es complicado. Ahí lo pusiste a un costado que parecía una momia, parecía un tutancamón ahí al costado tuyo, pero dile que participe, ¿no? Pero... Hola, Eric. No es fácil. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo, la verdad que hoy día en la tarde hemos hecho el programa y justo ahora lo hablábamos también en la noche. Ahora tú llegaste terminando, pero lo hablábamos en la noche que ya en la tarde salimos juntos y bueno, en la noche se supone que nosotros interactuamos con Gonzalo porque nosotros somos dos peones en su proyecto, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Habla peón, claro. Y cuando estamos juntos los tres y pronto Eric, somos pues canela fina, ¿no? O sea, somos dinamita. No, lo que pasa es que cuando lo estamos los tres juntos la mesa se pone fuerte, eso mismo la gente mismo lo ha dicho y eso tú lo lees y te das cuenta que es cierto. Ya nosotros lo hemos comprobado es más, llegamos a números que de verdad sinceramente a veces vemos y decimos pues hemos caído por el tema mismo de que hemos dejado de tener continuidad, ¿no? Por equis motivos, ¿no? Porque el formato que ocurrió está muriendo lentamente, ¿no? En nuestra cara y no nos estamos dando cuenta o si ya nos dimos cuenta y no sabemos qué hacer. Pero lo que voy a ver es que cuando estamos los tres en la mesa dinamita pura, ¿no? Y si le sumas a Eric Osores eso va a ganar además moderación, va a ganar una calidad extraordinaria. Entonces, el proyecto somos los tres. Entonces, claro, yo te entiendo, tú el miércoles saliste de valiente y ya hoy nos querió venir porque tú entiendes de que somos los tres porque los dos juntos ya somos ni loco ni santo. Pero... Exactamente, nosotros en la tarde estuvimos en la tarde juntos, hicimos un gran programa y todo, pero normalmente en la tarde tenemos un proyecto que está tranquilamente estamos tratando de remarle ahí para que el proyecto siga sumando, pero ya en la noche se supone que con Gonzalo nos ponemos fuerte y no nos hacemos una mesa fuerte y si le sumas a esto a Eric, a mi tocario, pues esto de acá va a reventar, pero el problema está en que si falta uno no es la misma mesa, no es lo mismo que la gente lo nota. O sea, lo que voy es que en adelante, si los tres no estamos juntos no deberíamos ir porque la gente nos quiere ir a los tres. Lo que pasa es que lo propusimos, creo, pero me parece que con la marca hubo un problema con el oficio por el tema de proponerle de salir lunes o viernes y creo que dije, oye, por último el miércoles dejemos de salir pero Quique me dijo que el tema de la marca es normal, ellos también han hecho un pacto como para salir 12 veces al mes y es válido, ¿no? Yo creo que también eso ya está para nosotros, creo que eso es un tema ya administrativo, creo que Ángela tiene que conversarlo con Gonzalo porque creo que Gonzalo le dio su palabra también y eso ya es algo que no tenemos mucho que ver nosotros, nosotros, como te digo, somos dos invitados que terminamos siendo parte de esta familia de una mesa que no, que bueno, como se dice, terminamos sentados al costado sin querer queriendo, y al final nos sentimos tan a gusto que al final no nos fuimos. De acuerdo, nos quedamos y nos cuesta irnos además, ¿no? Acá estamos. Nos han adoptado y se siente bien, la verdad, yo le decía a Gonzalo, sí, puta, me encanta, no tienes idea cómo me fascina, cómo disfruto que me digan falso profeta, fariseo, lo disfruto muchísimo porque me lo dicen con afecto, yo siento que me lo dicen con cariño, incluso los hinchas de Alianza cuando me dicen Pacu y ponen la B chica me parece divertidísimo, ¿no? Lo valoro. Y contigo es igual, ¿no? Contigo ya te han agarrado la mano, saben que tú te enciendes, entonces te joden para que tú los mandes a la mierda con tu vemencia, pero en el fondo sé que te quieren, ¿me entiendes? Sí, claro que sí, claro, yo lo tengo claro y aparte ya entendí más o menos como me ha tomado un año ya entender cómo se mueven las redes y cómo se mueve YouTube, yo creo que también a ti en algunos momentos te costó y ya entendimos cómo es el formato y ya más o menos sabemos, ya estamos, como se dice, ya sabemos nadar, ¿no? Hay que, ahora hay que tratar de no hundirnos y eso es lo que tratamos de hacer todas las semanas, la gente cree que nosotros no estamos de un lado para otro, pero sí en realidad a veces tenemos varias cosas que hacer y tenemos que dejar de hacer porque tenemos que cumplir con el público, ¿no? Eso es lo que lo tenemos claro. entonces me parece que bueno, que por el bien de todos, el lunes ojalá que estemos juntos los tres y podamos primero conversar y después volver a tener a la gente como se dice, contenta y de nuestro lado, ¿no? 100% 100%, 100%, 100%, bueno. Por ejemplo, estoy leyendo los comentarios y la gente me dice, me dice, no sé, Luis de Cariño, etcétera, que son graciosos, para eso sí son vivos, son esos tarados. Yo me he quedado sin batería, no puedo leer el... No me pasa por buen tipo, ¿te das cuenta? Sí, pero no le hagas, escúchame, no le hagas caso a la gente, tú sabes quién eres, tú sabes, tú sabes lo que realmente pasó y tú sabes realmente cómo fueron las cosas. Usted como ha dicho, rabo y oreja, rabo y oreja, pim pum pam, y de vuelta como Mendy, del Madrid, pim pum pim, excelente, velocidad y potencia como Walker, del City, que central, y qué marcador izquierdo, qué marcador es este, ¿eh? Eso, rápido, rapidísimo, está muy bien, mira, lo que sí, ya lo dejo, porque ya de verdad, mira, son las dos de la mañana, ya anda a descansar, que estás con tus hijos en la... Sí, mis hijos están, escucha, están esperando. A ver si el lunes nos vemos en la tarde, en la tarde, ni loco ni santo, y bueno, en la noche seguramente también estamos. También estamos. Así que ya, la gente le manda un fuerte abrazo, pero que sepan que no, no es que no quise, estuve con ustedes, pero creo que he tenido mi voz, he puesto mi voz en alto porque ya es mucho, pues, ¿no? O sea, para que se entienda, y me parece válido, no has querido venir porque es tu manera de protestar. No, mi manera de protestar y también mi manera de no estar de acuerdo con cómo se están llevando las cosas. Claro, no estás de acuerdo con lo que está pasando y por ende, dices, hoy no, o sea, ya está, ya estuvo bien. escúchame, podría estar ahí con ustedes, pero estoy acá en mi casa, o sea, no, podría estar ahí. No pasa nada, pero lo que pasa es que sí, no me parecía que nuevamente el miércoles había salido solo y esta vez nuevamente tenía que salir solo, entonces, yo pensé que Quique, como me dijo, ya no iban a salir, pero se... Pero la marca, la marca a través de la directora comercial del proyecto se comunicó y dijo, tienen que salir, y yo estaba, yo había terminado show en ATV y Quique me llamó y me dijo, por favor, vente. Entonces, me explicó y vine. Y me pareció justo que venga porque tú ya el miércoles habías hecho lo mismo y no es lo mismo porque yo, yo he entrado una y cuarto con el ñaño al costado con Quique y tú tuviste que entrar solo desde las doce o doce y media, no sé. Hola, Eric. El miércoles. Fue a las doce. Ya, gracias. A las doce. Entonces, yo te entiendo. O sea, tú no has querido hoy y como te digo, hoy, honestamente, no iba a haber show. Dile que venga. Cuando he llegado estaba la casa apagada y han tenido que, ya se estaban yendo y han tenido que volver a abrir el estudio, encender todo, prender las luces y hemos salido. Porque no iba a haber, pero nos llamó la directora, nos llamó Ángela, la directora comercial y dijo, chicos, tienen que salir, hay un contrato. Bueno, es verdad, ¿no? Pero, bueno, ya lo conversaremos, mañana conversamos, conversamos para ver qué es lo que va a pasar, pero sí, el lunes estamos con todos. Ojalá que la gente pueda conectarse el lunes y pueda verlo nuevamente, pueda vernos a los tres juntos y que realmente, como te digo, la mesa vuelva a agarrar, vuelva a agarrar fuerza, ¿no? Así es. Listo. Listo, Eric. Ya, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, ¿Va bien este, ñaño? ¿Dónde está? ¿El ñaño está por ahí? Eric, te escucho, te escucho, cuéntame. Ñaño, por favor, hijo, no hables mucho, ¿ya? ¿Puedes creer? Ya, este, ¿no quieres venir? No, no, ya no quiero ir, hijo, más bien te han dejado con la camisa puesta, sí sé, que te quería ir a la calle, bien hecho. Ja, ja, me ilusionaron, señor, cuérete, Eric, descansa. ahorita vas a terminar y te vas a ir a la calle, no se olviden de llamarme, gracias. Ja, ja, confirmo, confirmo. Chao, 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 muchachos, chao. Ya, Eric, chao loquito, cuídate, anda a dormir hoy. ¿Está molesto, eh? Está molesto. ¿Qué pasó? ¿Me quieres decir algo? Sí, está molesto. No hablo otro. Está molesto. Está molesto. ¿Estás molesto tú? No, yo no. No, yo ya me molesté cuando tuve que molestarme. ¿Estás decepcionado? Triste. Tampoco, no. Preocupado, nada más, soy competitivo. Mira, escúchame. Te escucho. Simplemente, me duele habernos boicoteado. Auto boicoteado. Literal. Nada más. Estaba antes de... O sea, teníamos hace un mes 8000 conectados en vivo en YouTube. Éramos para mucha gente con diferencia el uno o el dos. Claro, éramos uno de los mejores, sí. O sea, bajamos un poquito. Y ya está, entonces. Ya está, ya. Vamos a ir luchando. Duró poco, nada más. Vamos a ir remando. Estamos remando. Hay que remar, nada más. No te canses, tú tranquilo. O sea, eso es nada más. Tranquilo. No sé, desilusión. Toda su vida tiene una bajada, Paco. Sí, seguro. ¿Qué dijo? Toda su vida tiene su bajada. Él no sube, dice. Oye, me ha mandado, me ha mandado un video. ¿Tadís, tienes el video? A ver, sin audio, sin audio, sin audio. Me ha mandado un video, este, caleta. A ver, a ver, ponlo, ponlo, ponlo. Mira, ¿y ese muchacho quién es? Ah, soy yo. Qué rico tipo, ¿eh? Por ejemplo, Butrón no sabe lo que es esto. ¿Dónde has estado hoy día, Paco? Hoy día estuve en San Isidro, en el Parque Cáceres. ¿Y qué? La gente iba a ver, todo el mundo está viendo a mí. Tengo que ser honesto, que hoy hubo un concierto, estuvo Río y estuvo Mauricio Mesones. Yo fui el host, ¿no? El presentador del concierto. Por los 93 años de San Isidro. De un pueblo pujante. De un distrito. Pueblo joven. Que hoy tuvo cumbia. Hoy tuvo, hoy. Como dijo Mauricio Mesones. Yo estaba viendo. Qué lindo. Yo estaba viendo el video de la transmisión. Que suene cumbia en San Isidro. Y cantaba. Ay, cariño. Y nadie sabía la canción. No, sí sabía. No sabía. Sí sabía. Se escuchó al lado de una señora que decía, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo escuché que. No sabía la letra. Yo escuché que. Estabas viendo una transmisión. Una transmisión. Mira tú. Paco, tu público objetivo son de 50 para arriba, ¿no? Son chibolas, mira esas cibolitas, mira. Pura señora. Pura señora. Mira, 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 mira. ¿Ah, sí? La única. ¿Cuál es la gente? Ah, la niña. La mayoría de 50 para arriba. No, esa es una niña. La gente dice que vas a pecar. Mayor de edad. Mira. Hay criado. ¿Qué pasa con Thais? Oye, se me da chibolo, ¿no? Que no es Federico Sarazón, que no lo vamos a hacer. Ah, vienes con la señora. Tía. Mira, no te digo. Ah, tu público objetivo es de 50. Es tu público, ¿ah? Pero es el distrito. San Isidro es un distrito de personas. Dilo pues ficho, ficho. No, es de personas sedentarias. Tiene un grupo etario, tiene una población mayor. Hay, muchos adultos mayores en Isidro. Y son gente ficha como tú. ¿No? Dice, ¿dónde está tu mano? Dice, ¿dónde está tu mano ahí en ese momento? Ahí está, mira. Ahí está. Una está arriba y la otra. Una está agarrando y la otra está. ¿Dónde está? Procurando que no salga. ¿Dónde está? ¿Cómo no? Está ahí, mira. No vale. Ahí están las dos. Ahí están las dos. Ahí están las dos. Ah. Ah. Oye, la señora no suele, mira. Ahí estamos. Y ella sí, con el teléfono ahí. Mi tía estaba este, mira, mira, mira. ¿Cómo toman fotos? ¡No! ¿Cómo es eso? ¿Cómo te dijeron? Ah, pero esa fue una mala broma, ¿no? Esa fue una mala broma, ¿no? Yo dije esto, pero, ¿qué hace acá, no? Que la llevan a Largo Herrera. O no sea malo. Muy bien, bien ahí con la... Mira, no son todas señoras mayores, hay jóvenes también, ¿no? Oye, pero no dejan de pedir fotos. Sí, pues. En mi view, ¿eh? Oye, mira, cuánta gente, ¿eh? Estás en tu prime, Me sorprendió la respuesta, la respuesta de la gente, y me sorprendió además de que en la gente había gente que ve EIG. Sí. Porque hay gente que me ha etiquetado y dice, full brutality, EG mode. Sí, este, y también, este, pensión 65. Sí. Ha habido un montón de gente, le huevaba, respete. Señor, pero es tu público, pues señor, es tu público. O sea, ¿por qué le decían que no es su público si todo la ve lo que son de pensión 65? Están esperando su Fonabi. No tienen Fonabi, ¿sabes? yo tengo AFP. AFP, es verdad, es verdad. ¿Vean pueden retirarlo? Mira cómo me abraza. Ay, 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 vas a pecar, no quiere venir. No hay manera. Por eso me va. A ver. Ah, con su chape. Esa es la de azul, pero porque se la dan de, se la dan de graciositas, ¿no? Se la dan de graciositas. Sub-55. Bien que hace su cola, bien que se toma la foto, bien que abraza. Somos todas las nanas que hemos ido a verte. ¿Cuántos somos, ah? Dos mil trescientos. Oye, es un montón, sí, bastante bien. papi. Bien, ñaño, gracias, ñaño. Por tía. Ya empiezas. Uno más. Ya empiezas, ya empiezas. Sácate un botón, sácate. No, no, después. Ábrete uno, porque si no, pide like, va a reventarse el otro, ya, ahí está. Mierda, sigue, sigue. Quiero ver tus pelos en pecho. ¿Cuántos tienes? Por eso me van a hacer sticker. Le han hecho sticker al ñaño. De verdad. Soy chipis. Al ñaño no se le para, no se le para. ¿Y empezamos? No se le para. Hemos quedado que eso es confidencial. Pero no se le para. ¿De cómo sabes? Tú eres mi cama. Porque tú has contado y porque la persona con la que estuviste ha contado también. Que no te viste con... O sea, ahí sí soplas, ahí sí soplas. Estarías nervioso. Estaba nervioso, era una fémina. En mis cuarenta y tantos años nunca me ha pasado eso. Nunca. Y a los veintitrés. Menos, pues, ahí tenía, ahí parecían vínculos. Un ida y vuelta. Oye, entonces ya estamos casados con pareja. Obviamente con mi esposa. ¿Con quién más? Pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum, pum. ¿Cómo? Pim, pum, pam. Con ese bracito. Con el brazo de bebé. Yaño, no te muevas que ya acabo, dice. ¿Cómo es eso? Vamos con la primera mención y seguimos con los super chats. Ahí super chats, un montón. Somos un éxito. Somos un éxito. ¿Por qué no me creen? Bueno, estoy bien. Bueno. ¿Te gustaría ser parte de la mejor casa de apuestas online y disfrutar de todos sus beneficios no esperes más y cámbiate a Olimpo.bet para que te la juegues por tus equipos favoritos y empieces a ganar como los dioses gracias Olimpo.bet ahí está elegante, listo, superchats 2 y 13 a ver ejercicios, ñaño dice Paco, ¿qué le pasa al ñaño? ¿está medio resentido, molesto? la verdad que sí señor pero no sé, pero le va a interesar que le cuentes no, no, si cuenta, pero rápido desde ese día pues alfazé mi polo se notó mi barriga y me hicieron sticker, eso no se hace señor por eso es un gordofóbico, se burla de los demás y eso no está bien ah, pero dile su cara, no, lo estoy diciendo por eso pues siguiente, superchato que en verdad me da risa esta cultura de la victimización los progresos, oye loco separador, ¿qué pasó? te levanté el polo ni se vio ni se vio díceme el sticker que me hicieron cuando vas a la playa ¿vas con polo? es que voy a una playa privada tú lo sabes hagan al opaco, pues será ¿sí? ya terminamos los superchats y hacemos al opaco vamos al toque entonces tú tú quieres ser que cuente su experiencia en USL en la Champions League en la Champions League claro él ganó, ¿no? el Real Madrid creo que le ganó él ganó el Real Madrid en el Bernabéu en el Bernabéu eh Paldelentes según Farfán ¿quién es el salta para atrás? este pata quiere que diga que soy yo y yo creo que no pero si soy yo igual me llega el pincho ya, siguiente no, me da igual ¿tú crees que me importa? toma tú, toma tú ¿han visto el video que han mandado? este, regresa dile, dile el paisa el paisa como te diría mi compadre Delgado ¿has visto el video? ¿en serio? estoy resuelto papi la gente me quiere más que a ti ya, siguiente no, no, no ya galán de Canevaro te han dicho ya, sigue ok gran dicho Pacu la gente vivía cegada con el lagarto totalmente le cantó Happy Verde increíble al final el tiempo salvó de algo peor con él pero lastimosamente hay gente que aún lo escucha y lo entrevista pongan a Christopher Olivares hace rato hace rato debería jugar ya siguiente hace rato velocidad disciplina de verdad que no entiendo por qué no juega este Javier Moreno este grande Pacu y Tarau el show ahora es ni loco ni santo versión madrugada siempre sacando a flote este barco muy viejos para la crisis existenciales y bajoneos emocionales ser responsable es de hombres es verdad check Pacu Pacu Galán de Silo regresa Taiz eso último aplícalo en tu vida estamos viejos para crisis existenciales y bajoneos emocionales dile 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 porque cada dos semanas está llorando el señor en serio hay que ser hombres hay que ser paradores yo no tengo bajones yo vivo solo me levanto solo claro yo me levanto solo para todos para todos mira en el 2019 escucha en el 2019 mi viejo se murió en el 2021 mi vieja quedó casi vegetal literal hemipléjica o sea sin poder decir palabra paralizada en una silla de ruedas asistida con pañales mi vieja si si y la tengo con vida con la gracia de Dios y en el 22 mi esposa me dejó de acá estoy ahí está ves salta para atrás entonces dame luz como charo no te imaginas que luego me responda te respondan a ti te responde te responde a mi base que te crees de gorro concha mira yo he sido el único el único y es más no solamente eso alguna vez él reposteó o algo que citó el Brian porque fui el único el único el único ya ya sé que fuiste el único pero de qué en señal abierta que así cara a cara le dijo a los dirigentes del fondo blanquiazul que eran una cagada así literal que eran una porquería que se habían portado mal con Farfán el único así en señal abierta pero no estás seguro no una vez dos tres escúchame no porque te acuerdas cuando le querían bajar el contrato el sueldo lo estaban obligando una presión mediática desde el hincha de alianza le habían hecho una presión mediática una campaña amarillenta para que él se baje el sueldo porque supuestamente decían que estaba fingiendo su visión y por qué los contratos se respetan si tú firmas por 10 se paga 10 y te haces cargo porque acá la gente dice a ver dí de nuevo dame luz no pues tiene que nacer cuando te nazca lo dices ya ya cuando te nazca cuando te nazca lo dices porque acá la gente dice ese foca o es orca la gente quiere que te ganes el caño del pueblo ahí está ñaño interviene más pero si me hacen callar pues qué voy a decir la gente a la fuerza te va a querer te va a querer a la fuerza ya me quiere un poco tú eres un buen personaje ¿quién me ha descubierto? en verdad yo te descubrí yo lo descubrí yo lo rescaté del puente estaba tirado del puente y lo he traído ahí está lean otro a ustedes les pagan o vienen gratis porque muchos se quejan el show debe continuar pase lo que pase así esté uno solo ¿acá estamos o no? claro ahí estamos uno solo estamos a ver lele ñaño tú qué triste ver cómo el programa se va al tacho qué sucede con Gonzalo el público merece una explicación goza de mierda levántate tienes mucho potencial en este programa la vida está llena de riesgos dale con todo concha tu madre no era bien cuídate mucho cuídate mucho pero avíseme tú has dicho hdp y no has dicho hijo de dios padre tú crees que no me di cuenta no ah y te crees ahí está lee lee le ñaño lee ñaño Pacu y el ñaño podrían hacer fuercitas con el brazo no 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 ganas le cuido a mi padrino otro a ver hay más hay más ahí está ya te toca a ver eh Pacu ojalá puedas crear tu mesa brutality con Eric y más gente pero haz un set diferente no una mesa sino un ring ese gordofóbico y si eres no 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 dice dónde dice Gonzalo Saranco ves y todavía la señorita es un campeón Pacu siempre poniendo el hombro ¿cuál? hasta que vea ¿cuál hombro? el hombro derecho, izquierdo todo ¿hay otro? bueno la U gana ¿la U gana? sin mucha sin mucha vistosidad la verdad cuando la empató sin mucho sin 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 holgadura ¿no? sin holgadura o sea me he inventado una palabra pero sin ser tan holgado ¿qué es holgadura da ñaño? no existe me enseñó un invento todo es un invento quería decir sin ser tan holgado tan holgado claro o sea gana apretado claro hoy día yo pensé que iba a empatar dije yo también le empata dije ya está pero todo se va a definir el 12 de mayo contra Cristal contra Cristal se va a definir todo sí Alianza no se queda atrás Cristal también está en la pelea no Alianza es muy difícil ¿cuántos puntos? 8 Alianza está a 5 de la U y 6 de Cristal pero hoy ganó la U claro más aumenta sí 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 difícil pero no imposible Alianza le toca contra Megal en Arequipa claro pero entre la U y Cristal se define por porque los dos están punteros yo creo que Cristal Alianza perdió con Cristal y con la U y ahí también yo creo que Cristal se la lleva la apertura se la lleva de Cristal yo creo ¿Cristal? sí yo creo que sí yo creo que la U ahora yo decía hoy hoy por la tarde decía y no entiendo por qué el hincha de Alianza se queja tanto no pero no se han quejado ¿quién se ha quejado? mira el equipo de ATV Deportes le puso el micrófono para que la gente ah el equipo de ATV Deportes se va a todos los estadios y entrevista a todo el mundo y todo el mundo se queja eso voy pero ¿por qué se queja? pero todos los equipos se quejan todos los equipos se quejan todos los equipos se quejan todos los hinchas de todos los equipos se quejan de los árbitros que no cobró esto por ejemplo el gol de hoy que estaba ¿quién metió el gol del upside? el gol de la U fue gol no ¿de quién fue? de Pérez Guedes que estaba o sea el taco de uno de Unión Comercio habilitado estaba recontra habilitado sí no era posible entonces los de Unión Comercio o los de Alianza se pueden quejar por eso no era posible si van a la imagen la imagen es 10 más 11 de Alianza y me di cuenta que no era posible estaba habilitadísimo ¿cómo? on-site 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 no es off-site sino on-site la huevada Paco esa es la tala de San Isidro de San Isidro vamos con la segunda mención y vamos con los audios mejor póngale ni loco ni santo Knight Castor ya fue no Castor va a estar seguramente pronto con nosotros ni loco Knight este y a ese que dijo gracias si les pagan o no yo creo que en verdad está equivocado ¿no? claro es que no sabe o sea la gente piensa que lo que se viene acá tanto detrás de la producción y delante de cámara es fácil no es así ya dale Paco yo pensé que era Manco no tu brother no tu brother no te faltes no tu brother pero tiene que poner ah tiene que poner comas y tildes para entender si 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 pongan comas y tildes ¿hay otro? es que en verdad fuera de joda es que me da igual abre tu canal ahí está mira ahí está piscano abre tu canal gallina cincuentonas asegurado el rating da TV payaso pero la señora no tiene YouTube no te ven por YouTube te ven por la tele yo te veo Paco el deportivo el deportivo y este pobre diablo ¿quién es? el anterior ni flaco ni santo ¿cómo dice el otro? el anterior la tienes piscano ah piscano 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 se está ocultando detrás pónlo ese cagón pónlo no porque se echa alianza sino porque no pero tú bien intencionado dos mangos loco la próxima manda 5 por lo menos no después de tus batallas está ni flaco ni santo ahí está Kelvin Portilla siguiente pacu acabo de pegar con mi mano me siento mal no 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 que fue mano que fue mano que fue mano si si tú ni eso que fue mano no ya ya tú cada cuánto pecas con la mano no yo tengo mi señorita estoy saliendo con alguien tienes tu señorita enamorada estoy saliendo con alguien ¿en serio? si 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 no 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 está hablando contigo por favor ya allá nomás si la segunda mención y vamos con llamadas vamos ahí con la segunda a ver póngalo por favor si fuera tan amable atención 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 porque volvieron los bonos a la Olimpo así es solo debes registrarte y recibirás 20 soles sin rollo totalmente gratis para que disfrutes al máximo tus ligas favoritas ¿qué esperas? juega y gana como los dioses en olimpo.bet acá hay una llamada escúcheme ya voy a llamar debe ser no sé si es una llamada ¿cuántos estamos conectados? 2000 igual 300 gracias 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 me colgó no quiere hablar no es que acá hay otra ya pues hagamos este aló Paco aló Paco a ver aló aló ¿con quién hablo? con Rudy Mondragón Rudy Mondragón lo que sucede es que para que te conteste Paco tienes que decir aló Paco ya ok ya vamos en 3, 2, 1 estás al aire aló Paco habla Rudy ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien, bien, bien acá chambeando en tu hogada bien papi bien ¿en qué trabajas? bueno por una empresa de seguros para viajes fuera del país dice que abre seguros de los negocios que están cerrados a esta hora Kiki viene con la chica a esta hora gracioso es vampiro es vampiro pero aló aló Rudy aló Rudy ya entonces ¿y en dónde chambea? fuera de Perú sí, sí acá en Perú en el aeropuerto Jorge Chávez de madrugada ah tú eres este del equipo este alerta de maletas él abre las maletas no él te quita los calzoncillos te sacan los calzoncillos de la sierra yo hago los test los test con queta ¿qué test? ¿qué test? no, no una broma digo no, en este caso son seguros para viajes para que te protege por el país ah, él te vende los seguros para irte fuera del país ah claro el asiscard el asiscard eso que tú pagas por las puras claro eso, claro a veces que te mete el terror pues si te caes ya sabes son bien como y tú nos ves desde el teléfono no, no acá bueno tengo un monitor y abro mis llamadas porque de madrugada siempre entra y a la vez yo estoy viéndolos ya, bacán ¿y qué te gustaría comentar? ¿de qué te gustaría hablar? no te escuché ¿de qué te gustaría hablar? dice Paco comentar bueno, en este caso yo sí he estado dándole refresh porque no se conectaba nunca y estaba dije ¿saldrán oídos o no? y la gente estaba como loca entonces uno como que duda de seguir o no pero la verdad es que tanto contigo como Eric como el Capi pucha lo veo tanto ni loco ni santo y pucha un mate de risa pues al menos en la madrugada los lunes, miércoles y viernes pucha con ustedes se pasa volando pues y hace más amén a la noche amén tranquilo que que sigan adelante con el proyecto porque creo que cuando regrese el fiscal pucha va a levantar así que más que todo la buena vibra para que no tiren el proyecto está motivado te cuento está con ganas de hablar está con ganas de estar está muy motivado creo que en poco tiempo lo verás en América yo por ejemplo cuando los comencé a ver fue así justamente cuando comencé a chambear acá y lo vi que un día estaban conectados dije pucha entré y todo y comencé a ver sus programas pasados donde estaba el fiscal y la verdad que la dinámica es otra pero es un mate de risa un mate de risa total escúchame el fiscal es un crack la verdad y te cuento que está motivado está con muchas ganas y yo creo que estaremos el equipo completo pronto no, sí, sí y eso y nada que bueno si hablamos un poquito de fútbol nada soy hincha de Alianza espero que se levante un poquito complicado con la apertura pero pero creo que como dice ahí el ñaño con la U y cristal se define lo que es el campeón de la apertura yo creo que yo creo que Alianza soy un convencido se equivocó a mí me parece que se equivocó con el técnico porque es un técnico que que lo mejor que ha hecho ha sido con el Pereira que es un equipo no tan grande en Colombia entonces con un equipo que tienes la urgencia de defender y en Colombia son rápidos ¿no? o sea son jugadores rápidos veloces cierro acá entonces era un equipo que jugaba como jugó el Madrid contra el City se defendía muy bien tenía jugadores rápidos salía en transición y hacía daño y se cerraba entonces Alianza tiene que jugar mucho más que eso ¿no? Alianza es un grande tiene que jugar siempre eso sí el ritmo es solo creo que también va de la mano mucho que el técnico tiene que venir con con la persona idónea que elija los jugadores también para su para su de acuerdo está bien dale Rudy dale Rudy tú eres dicha de Alianza pero con la U en Rudy listo cuídense muchas gracias dale un abrazo que estén bien ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! eso tú nomás puedes decir de la U Rodi de la U Rodi Alianza toda la vida señor más grande del pueblo tú los llamas no entiendo no es que lo que sucede es que yo no puedo contestar llamadas de números desconocidos entonces se bloquean las llamadas la verdad que no te quieren llamar hola hola sí tienes que decir alopacu para que pacu te conteste bájale un poco el volumen a tu tele porque se escucha ya ya le bajé a ver dile alopacu para que te conteste porque si no no te contesto alopacu alopacu ¿qué tal? ¿con quién hablo? Pacu buenas noches ¿qué tal? buenas noches buenas noches también al al ser que está a tu costado al ser que está a tu costado es un personaje este casi nefasto pero hay que apoyarlo porque está estudiando comunicaciones o sea primero dices que tú me crees y este por último señor es un ser usted es indeciso saludando ¿qué tal señor? ¿cómo se llama? mi nombre es Diego este te saludo acá del rico distrito de Puente Piedra ay 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 que rico cuna cuna de campeones un saludo para para la gente de Santo Domingo cuna de campeones urbanización Santo Domingo dicen miércoles república dominicana ahí donde no llega la luz hasta allá no la gente está confundida piensan que Puente Piedra es arena si no es verdad no tiene idea Puente Piedra no es arena Puente Piedra es un corazón comercial hay harto comercio somos la columna vertebral de la economía del cono norte ay 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 no le hagas caso aquí que él no sabe no conozco yo él no conoce sí conozco conozco Las Vegas de Puente Piedra Puente Piedra es cuna de campeones se te va a quitar si manda al Instagram una foto manda al Instagram una foto ya listo no más que todo mi llamada era para apoyarlo a Paco porque veo que de repente le estaba siendo atacado en estos meses y también mandar apoyo al programa pues no puede no se puede caer así de la nada o sea yo soy seguidora lo veo así en la noche dale papi pero solamente espero que si es que algún día Paco salga salga de esto de este mundo de las redes porque estoy seguro de que él puede ser que haya tenido algunas propuestas de la política ah quiere meterte en la política no entro ahí estoy seguro de que le ha caído algunas propuestas te prometo que sí no entro ahí algún día piensa que o algún día lo hace algún día sale de este mundo de las redes y se va la política yo pienso que lo vamos a extrañar en este lado del charco acá me quedo papi yo la verdad que a la política no le entro ahí entras honesto y sales manchado no hay manera es verdad no hay manera no no eso que yo soy dicho cristal así que todo mi support para ti dale fuerza cristal fuerza cristal ahí está equipo modelo institución modelo un abrazo papi venga llamada me gustó aló un favor bájale volumen a tu tele porque se escucha aló pacu vale gracias aló pacu espérate aló pacu espérate espérate tienes que decir aló pacu para que te para que te conteste tres dos uno espérate 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 tres dos uno ya estás al aire aló pacu qué tal cómo estás mi vida cómo estás qué tal mi rey ah mi rey como Giselle López qué tal cómo estás tu nombre hola pacu me llamo Jeff y te llamo desde Salt Lake City Utah no man Utah de Salt Lake de Utah allá qué tal cómo estás Jeff de dónde escúchame de Salt Lake allá en Utah es tierra de mormones no ahí son mormones aquí hay varios este varios mormones bueno yo ahorita no estoy no estoy en Salt Lake City estoy en un pueblo que se llama San George porque mañana voy a ir a Las Vegas se va a ir a Las Vegas vas a Las Vegas y a qué vas a Las Vegas papi pues depende o sea en la en el día ahí a jugar un rato y en la noche se va a jugar un ratito un rato se va a jugar ¿de dónde de dónde dijo? de San George San George que no sé dónde queda a Las Vegas de Utah que manejas por carretera cuánto manejas o por avión no 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 por carretera está cerca nomás de aquí de donde estoy está como hora y media hora y media y vas a jugar ahí unas monedas escúchame ¿y cuánto con cuánto se gana? o sea si juegas 100 cocos es poco o mucho no 100 cocos es bastante o sea tipo que mi mayor ganancia ha sido como 1500 dólares y comencé como con 50 ah bien ¿y de ahí lo gastaste en un iClub? no ahí para pagar las deudas ya tú sabes sí claro la vida está dura ¿qué te dedicas en Estados Unidos? ¿cuál es tu rubro? en Utah no aquí estoy estudiando la semana pasada me gradué y ando buscando chamba ahorita amén qué bonito ¿y qué estudiaste? marketing digital excelente debería haber no sé las comunicaciones sería mejor con Jeff eso estudiado ya eso saben ellos son los dueños del negocio ellos han inventado el marketing ellos han inventado el marketing o sea han creado Papá Noel han creado Halloween todo para que la gente consume y gaste así es y gana más plata y ganan más plata no él está ganando más plata en el Trabamonedas que chambeando imagínate literal está bien Jeff hincha de no hincha de el mejor equipo del Perú obviamente universitario de deportes listo gracias Jeff no se diga más y dale un toda la vida te mando un fuerte abrazo que estés bien y bueno a disfrutar y ya va Perú pronto en junio en la Copa América así que a alentar a Perú ¿de dónde era? Starlight Starlight, Utah cuídate Jeff hola tienes que decir hola Pacu porque te va a contestar ok listo espérate todavía no estás al aire estás en 3, 2, 1 aló Pacu ¿qué tal mi hermano? ¿cómo estamos? acá una pastilla mi hermano al lado de la mañana mi hermano ¿cuántos somos? somos 2300 sonámbulos carajo que enfermo ¿qué tal mi tío? ¿cómo estás? tu nombre aló te habla Pierre desde New Jersey de New Jersey Pierre de New Jersey por eso no entran los auspicios porque todos están en Estados Unidos todos están en Estados Unidos pero pongan una pongan una cuenta para apoyar al programa ya que Gonzalo pone su parte ya estamos los fieles creo que vamos a hacer eso vamos a poner una cuenta para toda la gente escúchame esto lo vamos a rescatar quédate tranquilo porque yo creo que talento hay una comunidad que es increíblemente fiel y leal también la hay nos falta simplemente ordenarnos esto lo levantamos estamos los fieles sí yo sé esto lo levantamos esto lo sacamos para adelante yo soy hincha de alianza yo soy hincha de alianza pero a mí me gusta la forma en la que habla mi compadre Pacu y mi compadre mi compadre Loco Delgado también sin filtro a la yugular claro las cosas como son como son claro dando posición siempre ahora te cuento una cosa acá entre nosotros a mí me gusta mucho joder alianza sinceramente es como es como picar un poco al hincha de alianza pero pero al margen de eso mi respeto absoluto por alianza yo tengo un entendimiento de que alianza es parte de la joda exacto es parte es parte es parte es parte del folklore del fútbol es parte del folklore del fútbol tú lo has dicho es parte del júlgo yo le meto para básicamente para para picar a alguien alevosamente lo hago y si no hay show si no hay un poco de pica pica claro si no no se goza pues no se come no se goza pero pero mi respeto te mando un fuerte abrazo tú sabes que los hinchas de alianza conmigo son muy generosos y tengo muchos amigos en el comando además con los que hacemos obra social listo gracias oye bueno y en new jersey que haces a que te dedicas hasta el ultimo hasta el ultimo eso eso dame luz a macharo ay 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 ya tu sabes yo creo que eso lo dice porque es un barco pero yo no estoy diciendo señor a mi no me dice le dice a manco ya escucharon no yo no 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 porque me amenazas pero no leemos otra gente pero yo no estoy diciendo nada señor ve lo que o sea no leemos otra gente ve lo que nosotros somos CIG señores somos una comunidad y usted no ha hecho ningún mérito para estar sentado acá confirmo ningún mérito ya y usted habla como bueno dame luz ya para con eso escúchame apaga la luz no bueno tu sabes mejor que yo eso no eso pasa habitualmente ahí esta ves listo adiós que también te gusta imitar también si también también señor usted señor usted no ha hecho usted usted ustedes son como las niñas que sienta acá el señor Quique que están caminando recién en este negocio y usted les da el micrófono yo les doy la oportunidad a la gente a la joven no es promesas está bien pero ponga la semula o anterior pero este señor es un desubicado es un igualado y por eso la gente en la comunidad te rechaza a veces porque tú no te das cuenta de que eres un confianzudo ¿qué te dije? dime mi cara es un confianzudo es un desubicado somos dos mil trescientos confianzudos acá desubicados o sea en serio señor no es gracioso te voy a explicar yo también te voy a decir eso en el negocio del humor existe el famoso si mágico y el tres veces máximo si mágico y el tres veces máximo el si mágico es por ejemplo si yo te digo tu camisa está a punto de reventar yo te digo tres no tú tienes que seguir la dinámica o sea tú no puedes decir no porque cuando dices no se corta la energía se corta el chiste tú tienes que decir si mágico no si claro el si mágico tienes que aceptar o sea tu camisa está a punto de reventar claro que si así es y ese botón va a reventar la cámara exacto y nos reímos todos ja 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 ya exacto listo más llamadas ya y el tres mágico o el tres máximo es que el chiste se repite tres veces como el chavo del ocho te acuerdas o no si mírelo eh mírelo eh ya van dos mírelo eh ya ya no digo más y al tercero ¿me entiendes? son solo tres son solo tres en algunos episodios puta madre en verdad porque le han regalado el lugar porque te cae bien me cae bien ponle la cinta en la boca en verdad tráeme cinta casi digo otra vez pero dijo dile salte para atrás dile no no lo voy a me quieren que yo no voy a decir mira que para con esta hueá porque en verdad ahí si me paro y me voy por eso es una falta de respeto ah claro claro solamente sentados así que silencio ves tu segmento de Aló Paco ya más llamadas es que en verdad no sé él cree que es gracioso y no es gracioso a ver espérate acá hay una llamada aquí dice la gente a ver la gente que dice en chat misio sí a ver déjame leer hay una llamada le voy a preguntar a la llamada si te caes bien o sea tú quieres que me caes en vivo no yo quiero que escuches lo que la gente piensa de ti Aló Paco que tal mi hermano como estas gusto escucharte tu nombre Capitán Paco como te va Cristian Pilella desde Vía María del Triunfo que rico ahí está mi hermano lindo de Utah hasta Vía María del Triunfo somos todos lados así es estamos en dos lados siempre con los capitanes así es papi una pregunta tú que piensas del señor impresentable que está al costado a ver el señor el señor Ñaño es un figurete de aquellos que a la primera oportunidad que tiene de entrar a la cámara ay 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 que rico se pepe siga 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 quiero escucharlo Ñaño usted como hincha aliancista le gusta la peliculina le gusta la pantalla le ruletea le ruletea así es y no me sorprendería que en los próximos semanas meses este gordito llegue a ATV como el gordito que baila al momento que hace tus auspicios con calculito con calculito claro ese es al momento que usted dice lindísima gente que pase tal que pase tal y ahorita se mete este gordito a bailar ahorita poco le falta para que suba a la mesa y a un showcito de esos hay julio pero mire como le tira a los perros a la carita no como le encanta como le encanta le ruletea le ruletea así es así es lo sabes y lo sabes bien listo mi hermano gracias por tu comentario te mando un fuerte abrazo saludos solamente decirle que le vaya muy bien fuerza al pie del cañón y ni loco ni santo no lo para nadie ahí estamos estamos creciendo estamos creciendo te cuento lunes 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 eric delgado y quien habla miércoles un invitado para hablar de fútbol actualidad y demás y viernes aparentemente se va a sumar mi tío Godos y Centurión ah lo dijiste ya ha faltado una pedacita dame brutalidad dame chau y te voy a dar chau Paco quiero saber su comentario a estas horas sobre el señor Chumbe que le han dado un palito por ahí con el señor Rojosco no sé si ha conversado usted con él si por ahí ya aclaró las cosas te cuento que el señor Rojosco Rojosco pero él ha dicho Rojosco no es que quiere que tú pisas el palito ah no es Rojosco entonces retiro lo dicho ya no será Rojosco el señor Orozco ok el señor Orozco me ha invitado a su programa y voy a estar este martes ay 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 no no voy a estar en OUQ voy a estar en OUQ salta para atrás este martes voy a estar ahí dame luz muy bien capitán Paco solamente desearle como siempre los éxitos gracias a usted por darse un tiempo de de invitar a la gente a a la fe a ese mensaje familiar de llevar siempre la cruz con alegría amén esa es yo soy yo soy remense de corazón ajá usted como representante de toda la familia crema fue un mensaje que caló mucho en mí en mi señora madre que también lo ve en su programa en el deportivo y en verdad de manera personal le agradezco bastante por promover ese mensaje y que mucha gente acuda a él en cualquier momento que podamos pasar así como le pasa a Gonzalo cualquiera de nosotros le pasa problemas gravísimos que nadie lo sabe sí 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 claro pero usted fomenta ese mensaje en verdad es un agradecimiento muy fuerte y para no ser más CPP me despido cuídese mucho cuídese mucho un fuerte abrazo linda llamada fuerza cristal y a la madrid listo fuerza cristal y a la madrid y a la buenas noches o buenos días aliens cuídate mi hermano linda llamada hay más llamadas como estamos son 2 con 45 la gente no deja de llamar ya no hay más super chat ¿no? ¿hay más super chat? ya meten los 2 mientras vamos cuadrando más llamadas ¡ay Dios mío! dice ¡Dios mío! no voy a decir nada dame luz dile salta para atrás no voy a imitar a nadie hay super chat ya ahí estamos Paco ¿por qué haces escarnio del tema? no entiendo el tema este castor no es este un alce un venado ironía 100% es ah ya Paco ¿por qué haces escarnio del tema salta para atrás? ironía al 100% dice Paco ah no Pastor Mundano ahí cuando estabas con Leslie Chau y Nicola y Nicola Porchela en una cama redonda pero en la ficción acá la gente está preguntando ¿cuándo vas a reconocer a tu hijo Richard Winskinson? algún día Piscano si está el castor ponía 20 pero Paco 2 y eso le va a responder ya sigue siguiente estoy cansado para responderte a la 2 con 45 lo bueno es que le hice poner 2 soles más esta mañana el lunes va a ir caminando cayó de verdad cayó cayó redondito la gente cree que uno es sano y yo soy un chucha la verdad que soy siniestro la verdad lo piqué y lo hice poner 2 soles más se llama puso 4 ya el sanazo Gil eso es lo que eres un gilazo ya 7 la gente quiere show te vamos a dar show espérate acá hay una señora señora que va a llamar mujer no me entra la llamada no me entra la llamada de la señora no no puedo llamarla tampoco no me aparece para llamar ya bueno se llama Rita es desde Australia desde Australia sí bundungún ya pon los los superchats que ya son a 3 de la mañana ya ya lo último ya la última llamada de Jaime del Carpio a ver acá aparece su nombre hola Jaime tienes que decir alopacu para que salgas en vivo a ver ok listo sales en 3 segundos 3 2 1 al aire hola pacu no espérate no 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 alopacu hola pacu no alopacu ok 3 2 1 alopacu espera 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 cuando yo cuente 3 2 1 alopacu que tal hermano como estamos elegancias gusto escucharte como estas hermano te hablo de California Lancaster California de California puta que rica colonia peruana y aquí son la una de la mañana casi 10 para la una maravilloso hermano como te llamas Jaime del Carpio grande Jaime hace cuantos años estás en en California 27 años papá de los 16 una vida entera el Cañao el Cañao California si gracias a Dios tengo mi empresa de aire acondicionado ya casa propia dos hijos una mija en la universidad de 18 años Santa Bárbara University wow todo bien hincha de la U del más grande no me ha llamado para no quiero no quiero extenderme mucho para agradecer por este programa ojalá que no se vaya loco porque pucha de verdad los que estamos afuera nos hace nos hace bien y bueno tú eres una persona que con todos tus demonios y todos tus fantasmas que tienes eres bueno y das buenos mensajes y el gordo ese que está al lado yo no sé quién es pero se ve que tiene buenos bonitos anteojos y nada el programa que no se pierda loco el gordo ese que está a tu costado no sé quién es o cómo le vas a decir así y saludos a Lery y a que rico que son los máximos todos que no se pierda este programa y y tu programa por las tardes siempre lo veo saludos y que todo te vaya bien siempre papi que lindo mensaje toda la vida oye te felicito te agradezco somos una comunidad hermosa fuera del Perú y yo sé que de alguna manera ustedes se acompañan con nosotros porque mira 27 años en los Estados Unidos pero tus raíces están puestas acá y tu memoria está puesta acá a pesar que te fuiste jovencito y también es verdad que quien quien chambea en Estados Unidos por la ley por la legal la hace esto me alegro que la hayas hecho sinceramente siempre 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 por la legal y siempre nunca olvidándose de dónde uno viene ni dormido me olvido de dónde soy saludos y dale u que seamos campeones este año que se nos viene el centenario y que en la copa demos lo más que se pueda hermano claro que sí mándale un mensaje gordito a quién a cuál gordo a que está a mi costado a vos no era una foto ya bueno gordo que ojalá se te pare la siguiente chau cuídense chau gracias no puedo decirlo no sí sí ahí está marco meletes gracias buena llamada marco meletes ¿quién es el sujeto? él es el ñaño no 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 yo voy a decir sí ahora y lo queremos en verdad eres gracioso gordito en verdad eres gracioso o sea todo es parte de tu show enfadar te encanta eso eres buen tipo en verdad o sea tú cambias de humor no yo soy escúchame mucha gente creo que al final la gente algún día va a entender realmente de qué trata mi sentido del humor la vida me la tomo a la broma cuando gane mi primer premio te voy a agradecer espero que así sea que me has descubierto escúchame el piscano sigue mandando superchats ya lo vi a ver póngalo sigue gastando y entro en mi llamada ay caramba sí sí creo que sí este es de australia hola aló no este es de california hola ¿qué tal? san francisco california caramba ¿cómo estamos? hola para que entres al aire tienes que decir aló pacu ya ok chévere entras en 3 2 1 al aire aló pacu hola ¿qué tal? ¿cómo estás? gusto escucharte ¿cómo te llamas? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? qué gusto saludar a los chicos no no el gusto es eso ok muchas felicidades y sigan adelante con el programa claro que sí siempre nos entretienen aquí ¿tu nombre cuál es? Melina Melina pero tú eres una brujita buena ¿no? Melina 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 claro de las buenas de todas maneras Melina Melina oye ¿sabes qué sería chévere? dame un segundo Melina a ver si la producción trabaja en lugar de hablar huevadas este porque la verdad que tenemos menos producción que luz y micrófonos este no hay como poner la canción de de Alu Gisela para para la otra para la otra de fondo claro la ponemos de fondo tan 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 no para eso mejor ponen una canción de Melina ¿no? que está que suena la salsa por allá de Camilo Sesto escúchala Melina ¿y tú qué haces en San Francisco? ¿cómo? ¿en San Francisco qué haces? oh soy babysitter oh ya 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 o sea cuidas cuidas niños este exactamente ¿y qué tal te va? ¿cómo te va con eso? ¿bien? sí muy bien excelente ¿cuánto pagan la hora? ¿la hora cuánto pagan? oh bueno depende ¿no? pero más o menos entre 35 40 dólares la hora sí ¿qué hacemos acá? sí así es es un montón sí yo tengo tres tipos es que acá también acá es demasiado caro o sea acá la renta California todo es carísimo aquí es que California Melina es un estado progre que tus impuestos los gastan en los homeless que se están pinchando ahí de brazo atrás del puente oh sí absolutamente es un asco es verdad sí es una ciudad santuario no sí olvídate por eso de muchas ciudades se están viniendo para acá y todo hay mucha ayuda mucha ayuda para los inmigrantes para todos por eso es mejor irse a Texas a ciudades republicanas bueno al fin de cuentas en cualquier ciudad bueno si la vas a hacer y si se viene escúchame honestamente hay oportunidad para todo el mundo se viene el 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 coloradito gana Trump o no gana Trump ¿cómo la ves? sí gana parece 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 que gana porque la gente está muy decepcionada de Biden pero bueno vamos a ver vamos a ver qué va a pasar vamos a ver ok bueno Melina te vacila el programa que hacemos o no sí bueno chicos realmente estoy súper emocionada muchas buenas vibras para ustedes sigan adelante nos entretienen un montón y les mando muchos besos abrazos a ver hagan una cuenta a ver de qué forma podemos apoyarlos mira Melina cómo te queremos a ti y a tu familia mira ahí está un corazoncito para ti ok haremos una cuenta para que podamos seguir creciendo para hacer sobre todo meet and greet y la liga EIG que estuvo muy chévere te mandamos nuestro amor claro chicos claro chicos felicidades te queremos Melina te queremos Melina gracias besotes también muchas buenas vibras besotes besotes cariños al ñaño también ay 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 dame luz ok adiós guapos bye bye chao Melina es un payaso pero tiene su talento eres gracioso la verdad me amamos y por ahí y por ahí por ahí pero yo sé que por ahí no oye son de la mañana que no tengo que decir me conozco gracias 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 Gisela ¿Dónde está Gisela? sí, 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 la pierda aquí en Panamérica la voz y por ahí el placer decidí tu llamada para comenzar no, Gisela hola Gisela Paco es ahora pues por ejemplo ¿por qué no puedo hablar yo algún día sobre lo que ha pasado con este esposo y con Natalie Berti? no, claro ya listo ahora sí ya pero esa canción tiene que sonar mientras hablamos pero así abajito de fondo ya ¿más llamadas quieres o terminas de progreso? yo ya le gusta le gusta le gusta ya ya está una llamada más una más ya tiene suerte este aura la gente nos quiere sinceramente sí, te quiere te quiere la gente nos quiere hola hola aló Paco oiga mi hermano ya sabe póngame el fondo dame luz dame luz qué tal Paco buenas noches buenas noches a toda la comunidad este bueno muy contento de que la llamada haya entrado lo estaba intentando hace rato pero bueno esto está full se nota se nota este Paco hace un rato dijiste algo con respecto a a que a que teníamos que aló sí, te escucho estoy contigo acerca de la resiliencia la fortaleza y que tú has tenido una situación bastante difícil hace unos años y que a pesar de todo te has sobrepuesto y estás aquí estás luchándola y eso es eso es lo que nos hace a todos el mensaje en todo caso sería para nuestro gran amigo Gonzalo Gonzalo la vida es así nada es fácil en este mundo pero requerimos de levantarnos caerse eso le pasa a todos pero tenemos que levantarnos cuenta hasta tres respira hondo oxigena el cerebro y eso te va a aclarar las ideas eso es importante porque todos tenemos problemas todos ya nos pasa todo el tiempo pero eso no significa que nos quedemos tirados en el piso esta comunidad es hermosa este programa tiene futuro pero si están todos completos y al 100% si van a estar porque ay me pasó algo ya nos tiramos a morir así es nunca vamos a salir adelante vamos a estar juntos pronto todos créeme que eso empezó empezó con cuatro y vamos a estar nuevamente los cuatro todo va a estar bien esa es la idea así es y el mensaje que siempre trato de dar es de valentía no hay tiempo para cobardes no hay tiempo para o sea o sea a la vida hay que ponerle la cara a la vida hay que ponerle la cara en un momento nos podemos nos podemos lamer las heridas y tal así es listo para adelante suerte muchachos suerte muchachos espero pronto ver la publicidad un abrazo para ti un abrazo para todo el equipo y pásenla bien buenas noches gracias buen día para todos un abrazo lucha con firmeza chau mi hermano chau mi hermanito cuídate no hay que preguntarme bueno la gente aunque camicia me hizo la cara ellos no pueden ser serios cuando abro ¿cómo van a ponerme? oh dice lichang lichang ok lo que se rad yo creo que ese era compu bailón era compu bailón ¿era compu bailón? ¡era compu bailón! me acabo de la cuenta era aureo aureo te estoy diciendo pues era aureo Y ahora tenemos un número Y era Aureo Y que te voy a dar cuenta por la voz Y ese era mentido con Pugailón Que nos ve siempre, mano Pero es auspiciador de ¿Sabes lo que le quiero pedir a la gente? Como es un programa random, raro Difícil también para nosotros porque son 3 de la mañana Lo único que le quiero pedir a la gente es que Por favor, nos etiqueten en Instagram Nada más que nos etiqueten en Instagram viendo el programa Si están en su tele, tómenle una foto a la tele Y etiquétenlo a Paco y a Eri y Gonzalo Para poder repostear Para que más gente venga, ¿no? Porque hemos tenido un poco bajo el rating Pero los fieles, la comunidad fiel ha estado con nosotros hoy Pero cuenta, ¿fuera de jodas? No, es más de 2.000, es bastante Hemos arrancado a la 1.30 Y sin avisar, ¿no? Y sin avisar, y la gente no hubo previa Y la gente obviamente se quita a chupar Es viernes Y yo solo, sacándolo adelante Yo Es pintado, un fantasma gordo Usted es como un Gasparín Hinchau Ya vámonos, ¿no? Sí, la última, la última No sabes de dónde viene, ¿eh? A ver Desde Japón 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 Hola Japón Japón Aló 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 Tienes que decir la clave Pacu Pacu, 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 Pacu El gran Pacu Tienes que decir Aló Pacu Aló Pacu ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Pacu Ya sabes, lucha con firmeza, mi hermano ¿Cómo estás? Pacu Ustedes no se dan cuenta Lo que han formado, Pacu En verdad, en verdad Es una comunidad Que mira Desde Japón Lo seguimos Y no soy el único Hay mucha, mucha gente Que lo sigue Están esperando Yo, por ejemplo Mira, acá Recién saliendo del trabajo Y en mi chamba Jugándome la chamba Escuchándolos en directo Así que pa' delante Pa' delante No se den por vestido No se den por vestido Pa' delante Vamos a volver a levantar Mira, tú sabes que Las tempestades Son para eso O sea, la tempestad Es una prueba Es un momento de prueba ¿Qué tienes que hacer En el momento de la prueba? Tienes que ser fiel Nada más A tus convicciones A lo que crees A tu fe Y tienes que mantenerte firme Y luego la tempestad pasa Y cuando pasa la turbulencia La prueba te habrá dicho Que sales fortalecido Así que esto va a salir bien Créeme que vamos a estar bien Gracias por estar, hermano ¿Qué horas en Japón? Se fue Quique, se fue Creo que le cayó la migra A mi tío Se fue ¿En Japón qué hora será? En Japón debe ser 24 horas más Pero no 3 de la tarde Supongo Por lo menos ¿24 horas más? Ok Ya, lo último Ahora sí Pueden despedirse Porque ya es tarde Tengo sueño Ya es tarde Estamos este A ver, supers Ya no manden superchats Y ya no llaman Fabiano, Pacu Saludos Saludos a Pipo De los ajís Dice que tapa nada Como yo En New Jersey Saludos a Pipo De los ajís Ahí está ¿Qué le importe? Dice Ñaño El popular Sopa fría ¿Por qué? La grasa tapa El fideíto No Sí Me dijiste Sí Son las 5 PM en Japón Hay una llamada internacional Ahí está Respeten al ñaño Saludos Desde Puno Pacu Arriba Ugarte Saludos De Japón La última Render Están llamando Llama nomás Porque al señor le encanta Él en su mente dice Sigan, sigan llamando No, ya estoy cansado La verdad Espérate, ¿dónde llama? Aló Aló Te ve bien, ¿no? Te ve bien Espérate, espérate Te voy a poner el tabón Voy a poner el tabón Y ahora sí Estoy acá Entras en Aló, Pacu Aló Aló, Pacu ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Gusto escucharte ¿Dónde nos llamas? ¿Qué tal? Desde Madrid Hombre Son las 10 de la mañana 10 de la mañana Perfecto ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estás despertando Hoy sábado ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Renato Estudio producción audiovisual Aquí Y nada Me he juntado con Con un amigo Para tomar desayuno Y justo estamos viendo el programa Hermoso Bueno, hoy ha sido Un show de emergencia Lo hemos sacado adelante Este Porque le voy a salvar el producto Y estamos resistiendo Y ya pronto Espero Vamos a ordenarnos Y vamos a hacer El espacio que hemos sido Para muchos En el tiempo Que funcionó bien Dale Pacu Fuerza Cristal Ay, ay, ay Fuerza Cristal Mi hermano Van bien Van bien El 10 de mayo Se define todo Para mí El punto de inflexión Para la Hugo Para Cristal Es el 10 de mayo 12 Es el 10 de mayo 12 ¿Ya lo cambiaron? 12 Es el domingo Día de la madre Ah, ¿ya lo cambiaron? Sí Porque era 10 No, es 12 Se jugaba 10 Se jugaba 10 pues Listo mi hermano Te mando un fuerte abrazo Y buen provecho Ahí que cómete unas magdalenas A mi nombre Dale Pacu Cuando puedas Andarte a la iglesia De la Almudena A meterte un padre nuestro Porque es hermosa Esa iglesia Cuídate mucho Te quiero Gracias por llamar Igual de tú Dale papi Hola Gisela Hola Gisela ¿Dónde está Gisela? Aquí en Panamérica Hola que tal Qué placer recibir Tu llamada Para comenzar Hola Gisela Hola señor Señor de mi vida A tu madrina No le gusta esto No le gusta Le encanta Me va a criticar No, no critiquen Nene Lo bueno es que Tu madrina no critiquen Nene Gracias a Dios Dame luz No, tu madrina No critiquen Nene Por eso no me puede criticar Es la número uno Yo lo acepto Gracias a ella y Pau Es la número uno Ya va a empezar A la gente le gustará No le gustará Pero es la número uno Gracias a ella Se ha mantenido así Gracias a ella Por primera vez Llegaste a 10 puntos Así es Bueno Hoy gracias a la gente Que está etiquetando Voy a repostear Todo eso La gente que está etiquetando También a Paco Taiz Van a compartir ¿Quién es la de La de Ricardo Belmond? La de Ricardo Belmond La de Lucha Escúchame Vamos con reflexión final Ya son 3 y 5 Gente ya es tarde Del hermano Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde La caga ese Fatama con sobrepeso La reflexión final Carajo dice El Paco y su monaguillo Pongan audios Mira 4 de la mañana En New Jersey Que lindo Como nos escuchan Carajo Paco Tienes un monaguillo La gente pregunta Para la nueva mesa Yo tenía uno Que duró un día ¿Qué pasó? Listo Vámonos ya No pero Tú mismo has dicho Que es una canción Estoy leyendo Gracias Paco Listo Muy bien Bueno Vamos con la reflexión final Gracias por vernos Gracias por estar ahí Hoy hemos salido de emergencia Pasada la 1 de la mañana Hemos alcanzado casi Los mismos números Que cuando empezamos Este proyecto Los 4 juntos Hemos estado sobre 2.000 En esta primera Trabajosa que son ustedes Así que mi hermano Tú tranquilo Tú tranquilo Mi hermano Ya lo sabes Párate firme Con las dos piernas Bien puestas No hay tiempo para vernos No seas parte De esta generación De cristal No te borraches Y luego prendas tu cámara Y hagas un live Y salas con los ojos Reventados llorando Para llamar la atención Y dar pena Un hombre nunca Puede dar pena Un hombre tiene que morir Siempre parado De a pie No hay tiempo Para débiles En esta sociedad Al débil Se lo traga la sociedad Le pasa por encima Los débiles No tienen ninguna chance Solo van a sobrevivir Y al COVID Te lo demostró Los más fuertes Así que Plántate bien Tranquilo nomás Saca pecho Y ríe Y ríe Y cierro con esta reflexión Que me gustó Me la dijo hace poco Un amigo Yo estaba de rodillas En un templo Afligido Agobiado Y se me acercó Un pelado Que no era Mr. Pete Y me dijo al oído Me dijo Los hijos de Dios Tienen El poder del bien Y si tú Si tú Que estás al otro lado Estás con el bien Y estás en el bien A qué le temes A qué le temes Haz las cosas bien Nada más Que todo luego cae Por su propio peso Tranquilo nomás Estás agobiado Estás afligido La vida te ha pasado Por encima Te dejó tu novia Te dejó tu esposa No tiene chamba Algún familiar Mal de salud Algún problema Con los hijos En el extranjero Las cosas no salen bien Hay trabajo a veces No hay trabajo Otras veces Tranquilo De qué te agobias Si todo va a pasar Todavía en nada más Todas las cosas Que tengas que hacer Haz una vida Haz una rutina De tu vida Levántate temprano Báñate con agua fría Haz deporte Come sano Lee un libro Si puede ser la Biblia mejor Acuéstate temprano Haz una rutina De tu vida Haz una rutina De tu día Sé disciplinado Y créeme Que luego solamente Vas a poder respirar Y cosechar El éxito Dicho esto Que Dios los cuide Adelante mi hermano Adelante mi hermano A la vida hay que darte calma No es tiempo para débiles Que ni se te ocurra Que ni se te ocurra Si sientes que la vida Te pasó por encima De hacer un vivo Porque a nadie Le da pena Tu vida Al contrario La gente se alegra Que te vaya mal La gente es mala La gente cuando te ven en el suelo Te aplasta La gente no te quiere ver bien Pero cuando te ven bien Plantado con el pecho para arriba Te tienen miedo Se van para el costado Saltan para atrás Así que ya sabes Plántale cara a la vida Y fe Eso Y confía Lucha y estudia Listo Y lucha con cerveza Ya sabes Confía Confía Nada más confía Sierra y selva unidos Sierra y selva unidos Listo No es tiempo para débiles Al final dice Deja tu donación Dice Escucha 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 En serio Que abusivo El Perú eres tú Haz mejor tu labor Y tendrás un Perú mejor No no dices Listo gente Se los quiere mucho Son una comunidad De puta madre Son la mejor del mundo mundial Muchas gracias Y ahí está Paco me refería al tema El loquito venado Bueno Listo Cuídense mucho Ya saben Si van a chupar Con responsabilidad Si van a Lucha con firmeza A remojar Pónganse Poncho Eso mismo Y no le hagan mal a nadie No hagan daño Hagan las cosas siempre con verdad Y con honestidad Los quiero mucho Los queremos mucho ¿Te gustaría decir? Y dame brillo Luz Me gusta Dame brillo Esa es Lo encontramos Bien gordo Bien gordo Bien gordo Por eso te quiero gordo Dame brillo Dame brillo Dame brillo Dame brillo 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 Nos vamos Gracias por etiquetar Estoy reposteando a todos Y Paco también va a repostear en su Instagram Y todo va a estar bien gente Créanme que pronto vamos a estar los cuatro juntos Que estén bien Chau 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 Estoy reposteando Chau chau Sigo reposteando No para Que todos estén Este programa llegó gracias a Olimpo.b Cámbiate a Olimpo.b y empieza a ganar Como los dioses Y dame No es así ahora Dame brillo Mamadery Chau 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 Gracias.